Regidores del Ayuntamiento de Gélice Chacán en Campeche presentaron ante el Congreso del Estado solicitud de juicio político en contra del alcalde modesto Arcángel Pechgui, a quien acusan de uso indebido de atribuciones, daño patrimonial a la hacienda municipal, incumplimiento y exceso de ejercicio de atribuciones y lo que reste, en los que habría incurrido el edil de militancia panista. Los regidores quienes entregaron el documento a la Oficialía de partes del Congreso aseguraron que no se trata de ninguna revancha política, detallan que detectaron a más de 400 trabajadores eventuales sin contratos de trabajo formalizados en términos de ley y que tienen asignados salarios altos y no cuentan con labores específicas. Estos salarios representan un costo de 2 millones de pesos con cargo al erario municipal y que han detectado a poco más de 80 aviadores incrustados en la nómina. También lo acusan de no defender los intereses del ayuntamiento en los juicios laborales instaurados en contra de la comuna, lo que ocasionó la pérdida del auditorio José Ortiz Ávila y otros inmuebles. Entre otras acusaciones, los regidores aseguran que Pechgui da preferencia de servicios públicos a la comunidad de Pomuch y desatiende a los demás poblados, además de hacer obras de mala calidad en los caminos saca cosechas de Kivich por 1.3 millones de pesos. Con imágenes e información de Martín Acosta Pacheco, Notivisión.